El capítulo 110 dice así Los deberes diarios Si se enseñara a los niños a considerar la rutina humilde de los deberes diarios como el proceder señalado para ellos por el Señor con una escuela en la cual han de educarse para prestar un servicio fiel y eficiente sus trabajos les parecería mucho más agradable y honroso El desempeño de cada deber como si fuera para el Señor rodea de encanto a las tareas más humildes y liga a los obreros de la tierra con los seres santos que hacen la voluntad de Dios en el cielo Y en el lugar que se nos ha asignado deberíamos desempeñar nuestros deberes con tanta fidelidad como los ángeles en su esfera más elevada Los que tienen la impresión de que son siervos de Dios serán hombres en los cuales se pueda tener confianza en todas partes Los futuros ciudadanos del cielo serán los mejores ciudadanos en la tierra El concepto correcto de nuestro deber para con Dios conduce a una percepción clara de nuestro deber para con el próximo La recompensa de la madre Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos cuando sea pronunciado el bien hecho de gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de la gloria inmortal muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán Ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna Se debería educar a los jóvenes para que se mantengan firmes de parte de la rectitud en medio de la prevaleciente iniquidad para que hagan todo lo que puedan para detener el progreso del vicio y promover la virtud y la pureza y la verdadera virilidad Las impresiones hechas sobre la mente y el carácter en la época temprana de la vida son profundas y duraderas Una educación poco juiciosa o las malas compañías ejercerán a menudo sobre la mente joven una influencia mala que todos los esfuerzos posteriores no podrán borrar Posibilidades de la educación obtenida en el hogar Los jóvenes y los niños en la actualidad son los que determinan el porvenir de la sociedad y lo que estos jóvenes y estos niños serán depende del hogar A la falta de una buena educación doméstica se puede achacar la mayor parte de las enfermedades así como de la miseria y criminalidad que son la maldición de la humanidad Si la vida doméstica fuera pura y verdadera Si los hijos que salen del hogar estuvieran debidamente preparados para hacer frente a las responsabilidades de la vida y a sus peligros ¿Qué cambio experimentaría el mundo? Esto fue el capítulo 110 del libro Mensaje para los jóvenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!